¿Qué es la mochila de la mochila de otro sector? Como decía Sergio, por ahí la posibilidad de incidir desde el municipio en acciones de otros poderes, como el gobierno provincial o el gobierno municipal, y teniendo la localía, pudiendo aportar esa posibilidad de estar en la toma de decisiones que pueda ser el Consejo Deliberante el que tome algunas decisiones de tránsito. Como dijo Sergio, me parece muy acertado, porque la posibilidad de estar en San Rafael y de tomar decisiones aquí me parece muy bueno. Hemos hecho muchísimas políticas conjuntas de gobierno municipal, provincial y nacional. Aquí abrimos una más. San Rafael es muy grande. Nos tomamos mucho tiempo en elegir el lugar. Quizás si hubiéramos sido menos exigentes, por octubre, noviembre, podríamos haber abierto la agencia. Pero queríamos elegir el lugar adecuado. Queríamos llegar con las modificaciones necesarias. Queríamos que la población, que ya sujeta un cambio en su costumbre de ir a sacar el carné como lo saca, que nosotros fuéramos muy eficientes. Hemos redireccionado personal que ya cumplía funciones en el municipio. Esto también es un caminito que hay que lograr, porque hay que readecuar a ese personal que ya tenía su trabajo y acostumbrado a cierto trabajo. Ustedes saben que esos cambios cuestan, pero lo han hecho con unas ganas y con una habilidad importante. Según me comenta el director, el personal está, en la charla que han tenido hoy día, está puesto a punto y con mucha vocación de servir en este sentido.